si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad juan 1 9 padre nuestro amado señor hoy vengo ante ti con el alma muy herida a pedirte que te quedes conmigo te necesito tanto necesito hablarte y necesito que me escuches estoy atravesando momentos muy dolorosos siento que he perdido el rumbo de mi vida y que todo lo que está a mi alrededor es gris siento que aunque camine y corra mucho no encuentro la salida me haces tanta falta sin ti estoy perdido por favor ayúdame a salir de este oscuro lugar ayúdame a seguir adelante a fortalecer mi alma cada día y a tratar mejor al prójimo pues muchas veces digo las cosas sin pensar y puedo lastimar no quiero ser así no quiero herir los sentimientos de alguien más ayúdame a ser consciente de las emociones de quienes me rodean ayúdame a cambiar para bien yo quiero ser un instrumento de tu amor amado padre y que por donde vaya puedan ver en mí reflejada tu luz pero antes purifica mi ser elimina de mi corazón todos los sentimientos negativos que se han generado retira de mi mente todas aquellas ideas egoístas y destructivas que pudieron haber llegado cura mi alma de todas las heridas que me he causado te pido que me limpie señor no sabes lo arrepentido que estoy porque sé que he hecho cosas malas que he ofendido al prójimo y que en repetidas ocasiones mi comportamiento no ha sido el adecuado a ti te he faltado tanto te he fallado he pecado caí una y mil veces en los mismos errores que juré no volver a cometer y no me siento digno de hablarte otra vez no me siento digno de merecer ni tu perdón ni tu amor pero en realidad necesito de ti necesito de tu amor y de tu bendición para poder continuar me siento tan vacío sin ti en mi vida y te pido de todo corazón que me concedas tu perdón que disculpes mis faltas y mis errores que me ayudes a ser mejor por favor dios mío no te olvides de mí y permite que este pecador regrese a ti pues ya no puede caminar más si no es a tu lado te prometo que intentaré cambiar sé que no será de un momento a otro pero por favor señor recuérdame a cada instante que estoy cambiando que estoy siendo una nueva y mejor persona que nunca se me olvide que tú estás junto a mí hazme sentir tu presencia y si alguna dificultad se presenta en mi camino por favor ayúdame sabes muy bien que soy débil que me dejo llevar por los comentarios de los demás que a veces no confía en tus palabras y tomo las decisiones equivocadas las decisiones que me alejan de ti pero reconozco que me he equivocado que he faliado y vengo ante ti a que me guíes a poner a tu entera disposición mi ser completo mis pensamientos mis palabras sentimientos dudas y miedos para que tú hagas en ellos lo que mejor sea conveniente para que tú tienes por completo mi ser de tu amor y que mis acciones puedan ayudar a más personas a encontrarte quiero servirte quiero cumplir con el propósito que tú me has puesto quiero ser la mejor versión de tu amor pero por favor ayúdame a conseguirlo te amo tanto y te agradezco por lo bueno que eres conmigo que se haga en mí según tu voluntad amén